Sin límites, sin límites Amigos productores de radio y televisión Hemos elaborado este producto Con la finalidad de vestir su estación Esperando sea de su completo agrado Y si requiere de un producto personalizado Recuerde Monalets Solutions Creatividad sin límites Sin límites, sin límites Sin límites, sin límites Sin límites, sin límites Sin límites, sin límites, sin límites En radiodifusión digital Nostántica y seductor Somos tan buenos Que hasta la competencia nos escucha Incontenible y superior Así es nuestra programación Solo pensando en usted Bajo las estrellas, con amor Déjese empapar Con la lluvia de éxitos La música que lleva tradición En sus acordes, con sabor a México La joven experiencia Aquí hablamos con tu música Queremos ser la causa de tu felicidad Sigue con nosotros Con lo mejor de las bandas de México Y la Unión Americana Deliciosamente musical De punta y talón Para bailar a los grandes Gigantesca y romántica Éxito tras éxito Solo nosotros ¿Será que somos buenos? Somos tan buenos Sigue escuchando y sigue feliz Esta es la clave musical del éxito Para todos y con todo A esta hora Solo lo mejor Indigo Todos los Progresivamente fabulicos Clips musicales Todos los días Lama con las estrellas Las mejores voces de una canción Dile que la amas Evocadora y imprescindente Sin momentán Lo ofrezco en el platillo musical Si tú lo deseas Para éxito Estrés Las visqueras No tira en la zona De ir de corte a los buenos No tira en la música Siguiente 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 Esta es tu estación Haciendo de las nuestras Con música Espectacular Para la raza Para todo México Espectacular Tropicalísima Siempre los primeros En el cuadrante Ubícate Música para todos los gustos Solo aquí Una de solutions Creatividad sin límites Siguiente 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 Gracias.